Música Empleados municipales, bomberos, distintas instituciones que nos acompañan, comerciantes. Hoy estamos en la previa de un año más de nuestra ciudad. Nuestra ciudad que cumple 242 años, como el día de los orígenes de nuestra ciudad, marca que no tenemos un día un fundador y un día fundacional, pero sí tenemos una historia que es rica, que es importante y que es el desafío de los garroditenses. Así como en la primera etapa pasaron casi 100 años y pasamos de 200 a 700 habitantes, después tuvimos una época buena con el ferrocarril, con el desarrollo de los aserraderos, que hasta en el año 1930 llegamos a tener 5.000 habitantes. Y después tuvimos una época quizás difícil, donde arroyitos quedaron casi la mitad de los habitantes. Volvimos a retroceder. Y a partir de 1950 o de la década del 50, comencemos a crecer y a seguir creciendo hasta el arroyito de hoy. Y esta noche, más de reconocer que reconocer a los empleados municipales, a la labor de los bomberos, al coro que cumple 40 años, un año antes de que fuéramos declarado ciudad, cuando en el 1981 teníamos 11.000 habitantes, hoy podemos decir que el próximo año vamos a festejar 40 años de que somos ciudad. y tenemos un crecimiento de 6, 7, 8.000 habitantes promedio por cada década, vamos a estar seguramente cerca de los 40.000 habitantes a los 40 años de ciudad. Por eso el reconocimiento mayor a todos los que aportaron a esta ciudad. Quizás hoy, no sé si somos justos con los que están, pero también injustos con todos los que aportaron al crecimiento de este arroyito, que seguramente cada 23 de noviembre se va a ir reconociendo. Los comerciantes, los comercios, las familias de comerciantes que vinieron a arroyitos, algunos a hacer el carbón, otros a la tintorería, otros con el desafío de los talleres, con verdulerías, con comercios que hacen al desarrollo de cualquier comunidad, han hecho posible de que los arroyitenses nos pongamos en la mente el emprendimiento, el esfuerzo, el trabajo como medidas de desarrollo y de compromiso. Sin duda que la ciudad es de todos. Acá el arroyitismo debe ser más importante. Debemos tener en claro que el arroyitismo debe ser más importante que si somos del 24 o del cultural, si somos de un partido político o de otro, si somos del sur o del norte. No importa el clero religioso al que podamos practicar, lo que importa es que los arroyitenses seamos fanáticos de nuestro arrodito. Y eso es lo que han hecho hasta ahora las familias que muchas vamos a reconocer esta noche, pero todos los que forman parte. La historia del último tiempo de nuestra ciudad tiene grandes nombres. El igual está en esta familia, pero también tenemos el de Don Fulvio, el del padre Vidotto, el del Poto, el del Eloy, porque el Pintoña también ha trazado o traza generalmente el destino y el desafío. Pero quizás en las épocas de antes era que el padre ponía un comercio, emprendía un comercio y los hijos tenían que acompañar. Y bien, acompañaron. Nos debemos sentir orgullosos de la ciudad, de las instituciones que tenemos. Pero lo que nos toca conducir a una institución, cualquiera de las instituciones, al igual que los comerciantes, tenemos que ser un vecino más pensando en lo mejor de cada arroditense. Estamos a la víspera de una gran ciudad que nos estamos transformando con el desarrollo económico. Por eso decía, quizás era la época donde los hijos debían seguir el destino de los padres, el emprendimiento. Y quizás lo que viene, como lo dice cualquier padre, como uno cuando puede escuchar a los padres dicen yo quiero que mi hijo estudie. Entonces esa tiene que ser la transformación de lo que viene. Arroditense tiene que transformarse en eso. Tenemos que trabajar por un centro de estudio terciario para que podamos tener universidad. Porque no solamente somos importantes nosotros como arroditense, sino somos importantes para el departamento, por la ubicación geográfica que tenemos, la traza de la ruta 19 entre San Francisco y Córdoba está arrodito. Que estamos sobre una ruta internacional, una ruta nacional de transporte internacional al Mercosur. Que tenemos un montón de beneficios de flotar. Y así como aquellas personas que hace 56, 57, 60, 70 años, 76 años, los echar, las verdulerías, las titorerías, los comercios de venta de alimentos, tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos, tuvieron esa visión de emprender, de quedarse en Arroyito y de hacer que esta ciudad la podamos disfrutar. Hoy tenemos la obligación de transformarlas para adelante pensando en la educación, pensando en el desarrollo económico y en las nuevas tecnologías y en las nuevas necesidades y los nuevos desafíos que se vienen a las distintas comunidades. Por eso, gracias por compartir este momento. La pandemia no los ha detenido ni los va a detener, pero tenemos que tener cuidado porque las muestras están cerca nuestro. Se nos han ido seres queridos o seres cercanos. Entonces no debemos subestimar. Las prioridades son la salud y la vida de un ser querido, de un conocido, de un arroyitense. Entonces tenemos que también ser educadores, tenemos que manejar el mensaje de cuáles son los cuidados, moviendo la economía con una ciudad que no se ha detenido casi nunca porque hemos tenido la alimentación o tenemos la alimentación como un ex central, pero que tampoco debemos descuidarlos hasta que no esté la vacuna. Va a ser muy difícil poder pelear contra esta pandemia. Y sin duda que es responsabilidad de todos, los que somos padres, los que somos hijos, los que tenemos hijos menores, a manejar el mensaje del cuidado y del cumplimiento de los protocolos. Por eso, quizás no es lindo cerrar un discurso hablando de la pandemia. Por eso lo voy a cerrar pidiéndoles que los arroyitenses tenemos que ser los más fanáticos de este arroyito porque tenemos una de las mejores ciudades de la provincia de Córdoba en crecimiento, en desarrollo y en expectativas futuros. Y la tenemos que defender y la tenemos que cuidar cada uno haciendo lo que nos corresponde. Las instituciones, los comerciantes, las empresas, los trabajadores, todos cumpliendo el rol que nos da la sociedad. Muchas gracias a todos.